Mirá, mirá como ven, mirá Claudia. ¿Te puedo dar un beso, Claudia? No se puede, ¿sí? Bueno, recién fuiste testigo de una charla. Sí. Áspera, Claudia, lo tiene cortito, le dijo ni se te ocurra venir acá porque trajo a Samira. Esta es la media hermana, otra exclusiva de la tarde. Hermana, 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 Diego. La hermana. Samira es, ¿no? Samira, ¿cómo estás? Soy Diego Esteves, el mejor amigo de tu hermano. Bueno, doctores, vamos con los padres. Pero sí, que bien. Creo que Claudia ya... ¿Estás escuchando bien, Claudia? Hola, Claudia. Hola, ¿cómo te va? ¿Estás contenta, Claudia, con este festejo? Por supuesto. Súper, emoción. De tener a Miguel Ángel Proci al lado. Es que tenía que venir, es el papá. ¿Estás contenta que esté yo en esta fiesta? Por supuesto. Cari, te estás escuchando vos que tenés más sensibilidad femenina. Le podés introducir en el tema este, ¿no? Primero que nada, primero que nada, Claudia... A ver, Claudia, ¿me escucha a mí? Porque yo... ¿Me escuchás, Claudia? Sí, yo la escucho. Ah, perfecto. Te escucho bien. Primero que nada, feliz cumpleaños para los dos. Para Claudia y para el papá de Leán, que hoy también celebran sus 23 años de padres de Leán. Claro. Es un día muy importante. ¿Qué recordás de ese día? Exacto, muchas gracias. Del día en que nació Leán, ¿qué recordás, Claudia? No, fue un día ya programado y no, la verdad, o sea, de muchas emociones, ¿no? Sí. Que se juntó, muchas emociones juntas en todo ese día. ¿Y el papá de Leán, qué se acuerda de ese día que nació elegante? No estaba presente ese día, no estaba presente ese día en el momento del parto. Estaba en otro lado, por otras obligaciones, no era que no quiso estar. Ah, bueno, bueno. Cuidado con las preguntas, Cari, porque el que pone el cuerpo soy yo. Acá, Miguel, a ver, ¿qué recordás de la infancia de Leán? Del momento en el que te enteraste que nació. No, contento, sí, estamos. Ahí se va a poner el retorno, Miguel Ángel, que amablemente se quedó para estar por a la tarde y porque Claudia lo obligó a quedarse. ¿No te obligó? Sí, me obligó, me apuró de una, mal. Claudia, quedate, yo tenía unos compromisos, pero me dijo, quedate. Igual le había quedado, que iba a pasar a saludarlo, obvio, como corresponde. Y después que la vi a ella, ya me quise quedar. ¿Te das cuenta que algo hay? Hay una magia cada uno cuando lo miraba. Hay algo. ¿Cómo tiroteas, Miguel Ángel? No para de tirotear. Siempre hubo magia. ¡Apa! Siempre hubo magia. Claudia, ¿por qué malinterpretamos? Porque él lleva ese camino, Claudia. Vos tenés que ponerlo juntos. No hubo magia. El mago Dios, dice Claudia. ¿Cómo es eso? No, la forma de decir nada más. No, buena relación. Siempre hubo buena onda. Siempre buena onda. Y escuchenme una cosa. Claudia las trató de superar y todo bien. Hay un hijo de por medio y hay que tener una buena relación. Y para adelante, nada más. Claudia y Miguel Ángel, ¿están sueltos o están en pareja cada uno con otra gente? No, yo después de Claudia nunca más pareja. ¡Ah, bueno! ¡Qué guay! Se quedó virgen. ¡No para, no para, no para! Miguel es cura ahora. Siempre hubo buena onda. Escuchame, pensamos que teníamos al panelista más chamullero que la Tartu, pero resultó que vos sos más chamullero que Tartu. Marce, mirá lo que me dicen, por favor. Vos me conocés de antes, defendeme. Chicos, ¿y puede haber otra vuelta? No, no se escucha. Se entrecortó un poquito, Débora, algo que me dejó mal parado, dijiste. Por suerte no escuchar. No, preguntaba si... Dale, dale, escucha, escucha, abrazo. Sí. Preguntaba a Miguel Ángel y a Claudia si puede llegar a ver otra oportunidad. Sí. La cara de ella. No. Ahí se entrecorta. Ahí. Ah, no se escucha, dice. Bueno, te preguntaba Miguel Ángel si puede existir otra oportunidad. Con Claudia. Ella tiene que darme la oportunidad. ¡Ah! Ya te engañé. No, no. Ya te engañé. Dentro de poco ya voy a ser bisabuelo. Ella no quiere, ahí está. Pero no es bisabuelo. Claro. Claudia dijo que no. ¿Por qué Claudia no le darías la otra oportunidad a Miguel Ángel? No, nada, nada. Tengamos una relación hasta acá, todo bien, tranquilo. A ver si tenemos otro tipo de relación y sabés que ahí sí. Bueno, ya no tiene más pelo, así que no lo puedo agarrar. Es de armas tomar. El Vian es celosísimo, el Vian es. Pero imagínense los dos, tipo 8 de la mañana, 9. En este campo, Claudia, querida, mirá lo que es este horizonte. Con las vaquitas tomando más. Más allá del horizonte. Ahí sí. Ahí tenemos una contra. Ahí tenemos una contra. A él le gusta el campo, a mí no. Bueno, pero los opuestos se atraen, Claudia. Los opuestos siempre se atraen. O casi siempre, va. Viste, te están diciendo que aflojes, Claudia. ¿Qué opina Elian? Se hace la que no escucha, Claudia, ¿viste? Miguel Ángel, hablaste alguna vez con Elian sobre, bueno, esto que vos decís, que Claudia debería dar como un visto bueno, un consentimiento, para ver si vos te animás a volver a conquistarla. ¿Qué opina Elian? No, Elian no va a opinar. Aparte, lo que opina Elian, para mí, no es tan creíble. Es como los asados de Ventura. Increíble. ¿Qué pasó con Elian? ¿Qué pasó del asado de Ventura? ¿En qué quedó el asado de Ventura? Le quiero decir a Miguel, sí, tenés razón, pero yo lo preparo, lo sirvo y lo hago de pe a pa, si vos vas y va Claudia. ¡Epa! Ahí va, ahí va. Sí, Claudia me acompaña, siempre me acompañó. Ahí va. Claudia me acompaña. Están teniendo una buena relación, tienen una hija en común y ellos en sí, como personas, tienen una buena relación. Más de eso, no te puedo decir de su vida en sí, íntima, privada, no te puedo dar detalles, ni sé, estaría hablando de más. ¿Invitada, Tamara, o no? No, por supuesto, por supuesto. Claudia, volviendo a la fiesta, ¿Guandanara confirmó la presencia? No, no, viene después. Claudia, ¿Guandanara confirmó la presencia en la fiesta? No, no. ¿O no? No. Ay, pero... No, 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 creo que no. ¿Cómo va a ir? No, no, ni idea tengo si mandó mensaje o no. Lo dice mal, ¿eh? Pero está todo mal, quedó todo mal con Wanda. No puedo hablar de ese tema, porque no sé, no puedo opinar, porque... No, de mi parte no. No, para mí todo bien, pero bueno. Pero Elian, ¿qué dice? Digo, después de haber hecho hasta un videoclip, comió en tu casa, recordó un domingo, digo, se estaba integrando desde un lugar de familiaridad, ¿no?, de pareja. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué quedó todo tan mal? Porque ella es una señora que tiene su familia, tiene sus responsabilidades, tiene su trabajo. Algo pasa. Y bueno, la vida es así, la vida continúa y bueno, más no puedo decir. No puedo opinar. Y Claudia, ¿y Elian cómo está? Elian está bien, más no te puedo decir. Pero está en familia, está en pareja, estás feliz. No, Elian está con su familia, todos nosotros, incluida Tamara, incluida Jamaica, sus amigos, él está bien, está bien. Bueno, pero volviendo a lo de Wanda, Elian le presentó a su hija, le presentó a Jamaica, o sea, en su momento me parece que Wanda fue una persona muy importante en su vida, en la vida de Elian. ¿Qué pasó? Mirá, eso, qué pasó, qué no pasó, es problema de ellos dos, es algo que ellos tienen que opinar, que hablar, que creo que ya no quieren, ya fue tema terminado, forma parte de una etapa, una época y no, nada más. ¿Pero vos sentís que lo usaron a Elian? Dejémoslo ahí. ¿Vos sentís que lo usaron a Elian para...? No, para nada, no, 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 nada que ver, nada que ver. Y pero suena que algo no está funcionando, Claudia, por eso te pregunto, porque si eran íntimos, salían abrazados y compartían hasta... Sí, pero pueden seguir amigos. Y pero vos un amigo lo invitás al cumpleaños. Claudia, un amigo lo invitás al cumpleaños, no lo dejás en el jugo. Déjame explicar, déjame explicar, porque la chapita me está por saltar. Ellos filmaron un video, pueden seguir siendo amigos, se pueden seguir saludando, tienen una vida diferente, tienen hijos, ambas partes, toda una vida hecha, preparada, trabajos diferentes, o sea que yo no voy a venir a opinar de nadie, ni de uno ni de otro, acá estamos festejando el cumpleaños de Elian y nada más, y me voy a dedicar a eso, al festejo del cumpleaños de mi hijo hoy. ¿Sí? Gracias. Ahora, Claudia, te corro... Y te voy a dejar porque me están llamando. ¡No, no, no! ¡Claudia! ¡Claudia! Mira, no hay nadie, no hay nadie en el cumpleaños todavía, la gente está llegando. No está el helicóptero, nada. Claudia, no es lo mismo si te... Tiene que hacer un llamado, Claudia. No es lo mismo si te vas, Claudia, quedate con nosotros un poquito. Ah, un segundo y que le huele el moño, por eso. Ahora, qué feo que no le invitará a Masterchef a Claudia. No, me voy acá, me voy a otro lado porque tengo que hablar por teléfono. Claudia, vos erás una participante de Masterchef clavado, sos súper atractiva, además de que querés iniciar una carrera como actriz, y elegante invitarlo también al programa, eso no ocurrió, o sea que todo también creo que no está. Mirá, invitarme a mí a Masterchef, ay, ¿no sabés la cantidad de mensajes que puedo llegar a tener en menos de cinco minutos? Porque la gente sabe que a mí la cocina... Divina, bella... Acá hay un testimonio sobre Claudia en la cocina. Un día me hizo papas fritas, otro día salchicha, ¿qué más? Y milanesa... No me gusta, no me gusta. Milanesa que ha prestado, era ni siquiera... Yo te tengo fe, Claudia, vos en la cocina. En todo te tengo fe, pero el tipo panquequeo... Y si todo eso hay que ir al programa, voy, porque ¿cuál es el problema? Seguir una participante... Claudia, eso es lo atractivo, ¿sabés qué cantidad de soquete ha ido a ese programa y sale después con un emprendimiento? Hasta podrías tener tu propia marca futuro. Bueno, por ahí me gusta. ¡Eh! Vamos, Claudia. Por ahí me gusta cocinar. Diego, tenés que lograr... Escúchame, esa actriz. Ya que vos te comprometiste a ir a tanta distancia, tenés que lograr que ellos comprometan a Elian a cumplir la promesa que Elian dio en su oportunidad, que le dijo a Karina, de venir a cantar acá. O venir a presenciar en vivo un programa, cuanto menos. A ver. No, es que está al tanto y ya hice esas gestiones más. Lo estoy custodiando porque en esa terraza, ahí vean, ahí donde están los dos amigos de Elegante que trabajan con él, ahí va a aterrizar. Yo estoy a cinco metros. Lo primero que le voy a decir es, subí al helicóptero que vamos al estudio a ver a Karina. Lo primero. Dice que da Claudia custodiando el bolicho, ¿no? ¿Puedo meter? Sí, dale.